Buenas, buenas, amigos de Yo Soy Eman Y acá me encontré algo Estaba esperando MaxiTuber Estaba esperando que llegue MaxiTuber para hacer los códigos Los códigos de este excelente juego y estamos en modo speed Y creo que me encontré una fruta diablo, MaxiTuber No sé, no sé, fruta, humo Eh, mi chica de humo ¿Y en qué juego estamos? A ver Gracias, así tonta, ¿en dónde? Esa Cómo me gusta Me así tonta, eh Y ahora vamos a ver Esa, todos los códigos Pero primero, no sé, a ver si me la puedo comer Comer, sí, 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 me la voy a comer A ver, ¿en qué me convierto? Mi chica de humo Vamos, en algo de humo Venga Y ahora le voy a poner muchas Esperen, vamos a empezar con los códigos Estamos en modo speed Dentro de todos los códigos tengo una forma de resetear todos los puntos Como pueden ver, tengo tres puntos Si los pongo en la fruta, no me va a dar nada Porque no llego a los 20 puntos Para desbloquear la X que tiene otro poder, ¿no? Pero ahora vamos a empezar con los códigos Y voy a resetear un códec Es para resetear todos estos puntos, ¿eh? Así que tuertito hermoso de mi corazón Decínoslo ¿Y dónde se consigue la katana? ¿Dónde se consigue la katana? Te amo, tuerda ¡Ay, yo también así tonta, te amo! Te amo, tuerda ¡Ay, se puso mi moza! Y así que ahora vamos a sacar el modo speed Y vamos a empezar con los códigos Pero antes, por favor Rubius, decime ¿Qué pensás de esto? Me voy a mudar con mi señora Me voy a mudar con mi señora ¡Joder! No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¡Se mamó! ¡Faustito, tírame la intro! ¡Venga, tío! ¿Estás participando del sorteo de 750 Robux? Y ahora sí Una vez que Nuestro amigo Pautito Nos tiró la intro Y acá estamos No, no, por favor Para, para, para Tengo que empezar con los códigos ¿Qué? Fuera modo speed Venga, tío Ahora Sí Soy 34 ¡Asistonta! ¡Asistonta! ¡Ayuda! ¡Asistonta! Está todo loco este pibe No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¡Ajuda! Y vamos a empezar Con los hermosos códigos Como les digo Tengo un montón de códigos Y vamos a empezar Primero por el principio Bien Este nos va a dar 15 minutos de experiencia por 2 ¡Excelente! Así que importantísimo Que cuando pongan los códigos Si no los ponen todos buenos Que tengan un rato para jugar Porque la experiencia por 2 Va a estar bueno Para si avanzan bastante en el juego Bien Y acá como pueden ver Experiencia por 2 Bien Ahora otro códec Que nos va a dar 15 minutos de experiencia por 2 ¿Y qué va a pasar? Se va a ir sumando el tiempo Bien Tengo zarpados los códigos ¿Qué? Con éxito Bien Entonces ahora vamos a este Que nos va a dar 20 minutos De experiencia por 2 Así que vamos a tener Como 2 horas y pico Sumando la experiencia De todos los códigos Que le voy a dar ¡Venga tío! ¡Vamos Eman! Tuerto hijo de una luna llena Venga Muy bien Y funcionó Y vamos a otro Que nos da 15 minutos Y vamos sumando los minutos Como loco Pero los últimos Son los más interesantes Venga tío Y ahí como pueden ver Ya tenemos una hora Casi 20 minutos De experiencia por 2 Me encanta Y ahora que tengo Una fruta diablo La encontré de suerte Buscando a maxi tuber Y ahora vamos a poner Este códec Que nos mire Que decía Que nos va a dar Va a resetear No sé qué Algo va a resetear Que nos van a hacer Los puntos Ah los puntos Venga Los puntos de experiencia Con este códec Resetean los puntos De experiencia Que eso está buenísimo Porque por ejemplo Yo en la fruta diablo No tenía puesto nada Porque no tenía Y lo tenía Todos los puntos En la katana El códec es este Este es el códec Y tengo dos códec Como este Entonces El otro Lo voy a dejar Para más adelante Porque es más nuevo Y ahora vamos Con otros 15 minutos De experiencia Que si no tienen Mucho tiempo Para jugar Vayan usándolos Tranquilos Por ejemplo Si van a jugar Una hora Usan hasta ahí Los códec de experiencia Y después Siguen usando los otros Cuando tengan más tiempo Para jugar Bien Y acá tenemos Otro códec Que nos va a dar Otros 15 minutos Más de experiencia Por chu Este nos va a dar 20 minutos De experiencia Venga tío Y ahí vamos sumando Ya tengo casi Dos horas De experiencia Por dos Y este Nos va a dar Un nombre En el juego No tengo ni idea Que quiere decir eso Que nos va a dar Un nombre en el juego A ver Que en cambio Con éxito Y Bueno No sé Ustedes deben saber más Porque yo soy Medio noob Este nos va a dar Un sope A ver En serio Un sope solo Nos va a dar Tengo 501 A ver Si nos va a dar Un sope Es una vergüenza 503 Dos sope nos dio Capo Tengo la experiencia Por dos Una miseria Ese códec Es re troll Ahora 20 minutos De experiencia Por dos Así que vamos a tener Como 25 horas Más o menos De experiencia Por dos Dos horas 17 de experiencia Por dos Ahora este Nos va a dar 20 minutos De experiencia Por dos Y ahora viene Lo más chido Ahora Eman Se viene Lo chido Ya canjeado Ah mira Este lo canje Pero bueno Nos daría 20 minutos De experiencia Por dos Y este nos daría 30 minutos De experiencia Por dos Venga Y ya tenemos Casi 3 horas Tío Así que No les conviene Canjear todo Y este Resetea Otra vez Los puntos Que no le voy a poner Porque recién Lo reseteé Y lo voy a dejar Para más Más adelante Para ver Si no me gustan Como utilizo En este preciso momento Los puntos Bien Los reseteo Y los vuelvo a cambiar Bien Entonces a este No lo uso Pero ustedes Copielos Y vayan a ver Una vez que Reseteamos los puntos Como ustedes pueden ver Yo a mi me gusta Tener la defensa Para sacar todo Para canjear todo Tendría que tener Máximo 50 No llego Tengo que avanzar Varios niveles Pero le tengo que poner Un poquito De defensa Vamos a ponerle 5 de defensa Si tengo Un poquito más de vida Que es muy poca Y vamos a invertir No Con 20 ya Desbloqueo A ver Vamos a poner un poquito Más de defensa Está 10 Y después Todas las demás Las voy a invertir En la fruta En la fruta En la fruta diablo Bien Todo lo que me queda Así desbloqueo El nivel 20 La X Y después No Vuelo de humo F Ya lo tengo Y Para desbloquear El aparejo Necesito 50 Así que tendremos Que avanzar Varios niveles ¿Dónde está Maixi Tuber? Ah Esperar A ver si está bueno Porque en la katana Maestría 20 Ya tengo maestría 20 Tío ¿Qué me tengo que...? Ah Tengo que... Y en la katana No invertí nada Ah Los monitos estos Me van a dar una paliza Mirá 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 Los monitos estos Me van a dar una paliza Porque no le saco nada Es difícil que es Chitarse No Chitarse no Tenés que ir matando Los monitos En este caso O en otro nivel Hay otros bandidos Estos los monitos Son de nivel 14 Si no me equivoco Y ahí vas teniendo experiencia Y vas superando de nivel Bien Está muy bueno Por ahí lo hacemos en directo Y mirá Mirá Mi chica de humo Lo bueno que los monitos No me están pegando Son nivel 14 Como pueden ver Y le saco 10 Porque no invertí nada En la katana Ahora cuando suba de nivel Voy a ir invirtiendo en la katana Venga Ahí subí de nivel Me da mis 3 puntitos Bien Y vamos a ponerlo En la espada O katana Arma no tengo Así que Así vamos sacando Un poquito más De 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 vida Y dónde hay otro monito Ey Y acá Miren Y ahí Ahí arriba Encontré la fruta de diablo Allá arriba Esperando a MaxiTuber Que me estaba Lo estaba esperando Venga De ahí encontré a MaxiTuber Venga tío Podemos hacer Un pequeño cortecito Un pequeño cortecito ¿Qué necesita MaxiTuber? Dígamelo Pero ahora Vení a jugar conmigo ¿A dónde te fuiste? Es que me fui Ah y no es fauneaste Tenés que poner Claro Este es muy parecido A el gran page online Bien Acá encontré la fruta de diablo Acá Precisamente acá Y al lado del puerto Allá pueden ver mi barquito Voy a matar a ese monito Tienen Un Claro Tienen A un amigo Que Si le hacemos Un anciano Si le damos click A el anciano ¿Qué hace? Nos dice ¿Querés spawnear siempre en esta isla? Si Y es importantísimo hacer eso Es monkey gamer Es importantísimo hacer esto ¿Para qué? Porque si perdemos Si no nos lleva A la isla que Pusimos Que spawneemos En cambio yo ya estoy spawneando acá Entonces si me muero Ah Y me habían dicho Que también acá En estas ruinas de Machu Picchu También se encuentran ¿Cómo se llama? Se encuentran Lo bueno Estoy aprovechando la experiencia Perdón Fruta Diablo Si le voy a mostrar a dónde Venga Yo había visto Acá bueno Acá tenemos un cofre Que nos da dinerillo Venga Que la verdad Que el código ese Que nos da 3 de trola Ya está MaxiTuber Ya ver Ah voy a tener que subir Por donde se sube Y ahí también spawneaba Una fruta Diablo Si Si Vamos MaxiTuber Ah claro Acá la búsqueda A ver Monos Bueno Vamos a confirmar Bien Tenemos que matar A ver Esto creo que si matas tanto Monos ¿No? Derrotas 6 monos Que dan más experiencia Y más plata Además de lo que te da Claro MaxiTuber Ahora tiene una nueva cuenta Que lo pueden seguir Es MaxiTuber Con M mayúscula Guión bajo Cámara Con la C mayúscula Y ahí subí Como pueden ver de nivel Y si mato 8 Ahí mate un monito Lo bueno Una técnica Que estoy utilizando Si tienes que utilizar vida Y son nubes Y tienen los puños Les recomiendo Cambiar Usar el ataque de la zeta Y papá Claro Miren yo tengo el ataque de la zeta Vamos Demán Se tiró un ruidito Y lo mandó a volar Venga tío Y lo bueno que no sé No sé si un códec Me dio algo Pero no me sacan vida Me pegan y no me sacan vida No me pregunten por qué Porque yo soy bastante nub En este juego Y la verdad Que los monos No me están sacando vida Me viene bárbaro Que se haya bugeado Eso sí Nivel 20 de katana Tendría que tener para Ah la zeta La zeta hace un Hace un tornado de facha A ver si puedo llegar a 20 Ya tengo 6 Y en la katana En la espada tengo 4 No me va a faltar Nada más y nada menos Que 10 puntitos Pero bueno vamos a ver Si llegamos en este video Si ustedes apoyan este video Y lo quieren jugar en vivo Me avisan Y lo hacemos en vivo Y vemos que chitos están los semaneros La verdad que estoy en Disney Porque no me están sacando Los coes funcionan todos Me quedó el último Que no lo usé Para no resetear los puntos Venga tío Toma Te la di Bonito tití Bonito feo Esa Y no he fauneo todavía el cofre Que nos da plata Nada más y nada menos Y me falta Nada más y nada menos Que este bonito de eliminar ¿Para qué? Para conseguir 800 más de dinero En 1800 de experiencia Que eso me va a hacer Subir de nivel más rápido Si hacemos las misiones Venga tío Nos va a convenir Porque así subimos De nivel más rápido Vamos a ir allá arriba A ver qué hay Ah allá arriba Es donde fui hoy Que encontré la fruta de diablo Le hacemos click De nuevo Monos o gorilas La verdad que solo veo monos O rey gorila ¿Dónde está el rey gorila? A ver Confirmalo ¿Dónde está el rey gorila? ¿Cuál es el rey gorila? Ah de este de los rey Hay dos islas ¿Hay dos islas? Sí Es dos islas A ver dónde está el rey gorila Ah allá debe ser ¿no? A ver Si está el rey gorila Uh allá veo un rey gorila Sí sí Las cosas como son A ver Este es un gorila No Yo quiero Uy el rey gorila Jodeme Ah bueno Lo bueno es que No tengo No pierdo vida Bueno recién me pegaron Y perdí vida Así que Pará pará que voy con Donkey Kong A ver Y ahora si me está sacando vida Hijo de una luna llena Me va a matar en dos minutos No Mira lo que es el rey gorila Mamadeira Mamadeira A ver si Mi chica de humo me ayuda A ver si con la Z hago algo Bien con la Z Lo único que me queda Es alejarme Que me cargue la Z Y utilizar la Z A ver La verdad porque el rey gorila Ay me Me mata Me mata Me mató Es grosso el rey gorila Re complicado Porque todavía A ver Todavía soy bastante noob Eso es lo que pasa A la Puñetazo Mirá 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 A los puñetazos Y a ver con la Z del coso Ah no lo mato Dino tampoco Me falta mejorar mucho los niveles Así que Es un excelente juego Ahí le dejé todos los codecs La verdad que me encanta Está muy entretenido ¿Vos qué decís MaxiTuber? Sí, sí Yo lo había dicho de mal Bueno yo me subo Pero no me quito de Yo te cubro de mal ¿A dónde estás? ¿A dónde está Rómulo? Ah yo estoy mirá 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 Para allá que hay un amigo Que me va a cubrir Y a ver si mi amigo Me va a cubrir Necesito matar al rey gorila ¿Este quién es? MaxiTuber Vamos Mirá 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 Está re cheto XD Está re cheto Hola amigo Hola amigazo Cuidado el man Sí, sí, sí Sí, sí Acá tenemos un amigo Venga tío Vamos a ir a buscar El rey gorila con el amigo ¿Vamos a buscar al rey gorila? ¿O tenemos miedo? Bueno por ahí lo dejamos Para algún otro directo Así que amiguitos Esto ha sido todo por hoy Espero que les guste Que me regalen un delicioso like Que lo banquen a este juego a muerte Si lo quieren jugar en directo Me dicen cuál codec necesita Venga vamos a hacer un print de pantalla A ver poné que ahí Foto Foto Vamos a poner Vamos a sacar una hermosa Y deliciosa foto Ey, vení foto, foto, foto Y acá está Ah, mirá Romero Venga tío Y acá nos vamos a sacar Una deliciosa foto Que va a ser la miniatura De este hermoso video Así que amiguitos Denle like, comenten, compartan Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Like, like